Esta es una parra o uva en maceta y si quieres tener una estos son los consejos que debes tomar en cuenta. Las parras son plantas que tardan cuatro años en dar fruto por lo que deberás verificar qué edad tiene tu parra y cuántos años le faltan para dar fruto así que ten paciencia y disfruta del viaje. Las uvas son plantas enredaderas así que deberás tomar esto en cuenta cuando tengas una ya que deberás colocarle una estructura de donde la uva pueda irse agarrando. Las uvas cuentan con sarcillos los cuales les permiten irse agarrando de las superficies donde van creciendo. Tenemos un vídeo sobre el tema por si quieres ir a verlo. También la guía les ayuda a generar nuevas ramificaciones y crecimiento a picar. A diferencia de lo que algunas personas piensan, si no las vas a plantar en tierra la uva sí necesitará un espacio bastante grande para poder crecer y desarrollar sus raíces. A nuestra experiencia se desarrollan mejor en macetas de 60 litros como mínimo. Nosotros utilizamos una mezcla de hojas, de humus y de composta para generar un sustrato adecuado y rico en materia orgánica. Y hasta arriba de la maceta como acolchado le colocamos corteza de pino la cual mantiene la temperatura y humedad de la misma. A nuestra experiencia las uvas no se riegan diario pero tampoco tienen un número exacto para regarlas. Lo que debemos hacer antes de regar es verificar que el sustrato esté completamente seco o cuando las hojas no lo indican ya que son plantas que son susceptibles a hongos por humedad. En época de lluvia sólo reciben el agua de la temporada. Son plantas caducifólias así que deberás tener en cuenta que en invierno perderán todas las hojas y se quedarán prácticamente en puras ramitas. Así que si esto te pasa no te preocupes. Deberás saber que las podas son fundamentales para las parras y su buen desarrollo y fructificación. Así que tiene en cuenta estos puntos los cuales iremos viendo más adelante con el tema de las podas. No olvides seguirnos para que no te pierdas estos conceptos. Nuestra uva es una uva negra que tiene aproximadamente 6 años de edad. Por último es importante que sepas que nosotros la nutrimos con humus de lombriz el cual es totalmente orgánico y también deberás tener azufre agrícola a la mano ya que estas plantas se plagan muy fácil de hongos. Si con estos consejos te animas a tener una parra en maceta no olvides compartir la información y regalarnos un like.